Y aprovechando que en la fecha de grabación de este vídeo está próxima la fiesta del 12 de octubre, celebración del Día de la Hispanidad, quiero aprovechar para decir que bueno el refranero español y el idioma español está tan ampliamente extendido por el mundo y es tan rico que bueno yo aquí voy a hacer una doble significación y es que nuestro refranero de la lengua española tiene dichos pues que están basados mucho en la sabiduría y uno de ellos es que es de ser, es de bien nacido ser agradecido. espero que no lo haya dicho mal, yo creo que lo he dicho bien y eso tiene un motivo, hoy voy a hacer este pequeño y corto vídeo en especial o algunos trenes y ¡Suscríbete al canal! Y así es, cierto, de verdad que es de bien nacido ser agradecido y es que hoy tengo muchísimas cosas que agradeceros a todos vosotros, a todos los suscriptores. Primero, por seguir el canal, esta aventura la empecé un poco pues por ocio y bueno también sigue siendo por opción, no es nada profesional, pero el caso es que yo no esperaba tener el número de suscriptores que estoy llegando a tener, que creo, si no me equivoco, que estamos cerca de los 3.600 suscriptores, una verdadera pasada, eso quiere decir que toda la comunidad hispanohablante, y especialmente aquí desde España, que es de donde hago los vídeos, pues vamos, me estáis dando un apoyo espectacular. Por otro lado, también he de deciros que a pesar de que yo no soy un gran conocedor de todo el mundo ferroviario, simplemente soy un aficionado, me gusta el mundo del ferrocarril, tanto real como en miniatura, me gusta hacer algo de maquetas, pero para nada soy yo una persona que se puede decir muy 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 especializada en este sentido, ni tanto en el modelismo ferroviario ni en el TEN real. Tengo conocimiento básico, pero bueno, es eso, ¿no? Y entonces lo que quiero deciros es que estoy muy agradecido porque a pesar de todo ello, de que no soy un máster en este mundo del mundo ferroviario, si me permitís repetir la palabra, pues la verdad es que estoy muy agradecido porque incluso en el canal hay muy, en general, muy pocos haters u odiadores, gente que critica de forma gratuita y de verdad que casi siempre que recibo alguna crítica es en el aspecto positivo de decirme, Francisco, pues para hacer esto, Francisco, te falta esta información, Francisco, esto fue así, por esto, por esto, por esto, o Francisco, la palabra bojie, se dice bojie, no se dice buggy ni buggy ni nada de eso, sobre todo también recuerdo eso. Por lo tanto, tengo que deciros que para que este canal, para mí, que es una afición, que lo hago por gusto y para aportar, pues mi conocimiento, el poco que sea, a toda la comunidad, pues tengo que deciros que estoy muy agradecido. Y aparte de ese agradecimiento en general a todos los que sois seguidores del canal y sois suscriptores, también, también tengo que decir que estoy muy agradecido a muchas personas de vosotros a nivel particular porque gracias a vuestras aportaciones este canal puede seguir haciéndose realidad. La primera persona a la que tengo que agradecer, por supuesto, sería a Pablo de eltallerdelmodelista.com porque gracias al taller del modelista, pues de vez en cuando puedo traer cositas, novedades aquí al canal, material interesante para poder mostrar, no solo material rodante, también recordaré que hace unas semanas, pues hicimos un vídeo con todas las vías que teníamos en el mercado, tanto en escala H0 como en escala N, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Bueno, pues aquí, como siempre, mi saludo a Pablo, de la mejor tienda de modelismo ferroviario, que ya sabéis que es el taller del modelista. Luego, por otro lado, también a nivel particular, y ya lo conocéis vosotros, también quiero mandar, porque hace tiempo que no hablo mucho por teléfono con él, pero es que voy muy liado y la verdad es que termino las jornadas cansadísimo, pero también, que hace tiempo que no hablo, aunque sí mantenemos contacto por el WhatsApp y todo, es a una persona que a vosotros ya os sonará el nombre y que algún día voy a traer aquí al canal para que lo conozcáis personalmente. Se trata de Manuel Quesada López. Bueno, pues a Manuel también estoy muy agradecido porque gracias a sus pequeñas aportaciones, este canal también sigue adelante, y sobre todo también porque Manuel me facilita objetos relacionados con el mundo ferroviario, como pueden ser las postales o algunos trenes. Madre mía, esto no lo voy a borrar, no lo voy a borrar. Era una cosa que os quería enseñar, menos más que está todo bien empaquetado. Bien, bueno, pues a Manuel también agradecerle porque nos trae cosas que luego yo puedo sortear entre todos vosotros como suscriptores. Por lo tanto, Manuel, muchísimas gracias por tu aportación. Y de hecho, una de las cosas que tengo aquí, vale, esto os sonará porque hice un sorteo de este tren de juguetes chinos, que funcionaba un poquito regular, la verdad, y que su ganador, Alan López, de Chile, lo ganó. Bueno, pues aquí a Alan también me quiero dirigir porque tuvimos un problema con el envío del paquete, y es que la verdad es que este tren chino, es un detalle, pues que la verdad cuyo valor económico es muy, muy bajo. Por lo tanto, esto enviarlo a Chile valía un dineral. Madre mía, bueno, pues tras algunas semanas de ver cómo podíamos enviar o no enviar este tren chino a Chile, pues resulta que finalmente no lo hemos podido enviar, pero sí me he puesto en contacto con Alan, que he estado hablando esta semana, y finalmente, pues el importe de lo que vale, que es muy poquito el importe de este producto, se lo he transferido en forma de criptomoneda, concretamente lo he hecho a través de la criptomoneda Litecoin. En este caso, bueno, aunque esto no es objeto del canal, pero las criptomonedas, que ya os irán sonando con el paso del tiempo, es una forma de transferir valor o de transferir dinero de una parte del mundo a otro, sin intermediarios, y en la mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones, con una comisión prácticamente muy baja. Bueno, pues me hizo ilusión porque también fue la primera vez que yo a una persona le hice una transferencia de valor, de dinero, a través de esta nueva tecnología, de la tecnología de las criptomonedas. Entonces me ha hecho, la verdad es que bastante ilusión. Alan, eres la primera persona a la que le hago este tipo de transferencia, y la verdad que te digo que me ha hecho muchísima ilusión. Espero que con el importe puedas comprarte un pequeño detalle relacionado con el mundo ferroviario y que pronto nos puedas enviar algún pequeño vídeo para mostrarlo yo aquí en el canal. Muchísimas gracias también a ti por participar, Alan López de Chile. Y es que, bueno, como estamos celebrando prácticamente en estos días el Día de la Hispanidad, pues la verdad es que tengo que deciros que gracias a la Hispanidad, que tiene mala fama, no entiendo por qué existe esta leyenda negra sobre el mundo hispano, o existe la hispanofobia, el odio al español. La verdad es que no lo entiendo, porque toda la comunidad hispanohablante formamos una comunidad muy grande, y es que este canal no solo lo vemos desde España. Tengo también suscriptores en toda América, en toda Hispanoamérica, o sea que es impresionante. Aunque, aunque chicos, lamentablemente para mi amigo del otro lado del charco, lamentablemente en este tipo de sorteos, donde tengo que enviar material, de momento no vais a poder participar como tal, porque los paquetes, el envío de la paquetería es muy cara, con respecto al valor del producto que yo puedo sortear. Por lo tanto, lamentablemente, si os tengo que pedir disculpas en eso, pero de verdad que lo siento, porque claro, si un envío es demasiado caro, tampoco este canal genera ingresos como para costear ese tipo de envío. No obstante, quiero mandar un fuerte saludo y todo mi agradecimiento a toda la comunidad hispanohablante del continente americano, del otro lado del charco, porque es impresionante. La verdad es que tengo mucha gente que nos sigue y que es muy aficionada al ferromodelismo o al modelismo ferroviario de aquí de España, de la Renfe concretamente. ¿Qué más? Tengo que agradecer también a Jonan Bento José, o José Jonan Bento, de Francia. Muchísimas gracias. Se ha puesto él en contacto conmigo a través de Facebook y aunque yo tardo en contestar, porque no puedo estar siempre pendiente de las redes sociales y tal, me gustaría estar más pendiente, pero la verdad es que el tiempo es algo escaso, pero le voy contestando, me ha ido enviando vídeos de material que se ha comprado, que también es un aficionado que está en Francia, pero que le gusta mucho el modelismo ferroviario de Renfe. Pues nada, también te tengo que mandar un fuerte saludo, muchísimas gracias también, darte el agradecimiento porque me has hecho una donación al canal de 50 euros, que no está nada mal y que eso me va a servir para poder comprar pequeño material o, por ejemplo, reparar el teléfono, que lo tengo roto ahora mismo y tengo problemas con el micrófono, pues gracias a ese dinero yo voy a poder reparar el teléfono para poder seguir grabando y que el sonido sea lo mejor posible. Muchísimas gracias, José Jonan Bento, desde Francia. Un saludo muy fuerte. Y bueno, también, también, también le tengo que agradecer, mandarle un abrazo muy fuerte a un suscriptor que se llama Fernando Pastor Martín. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, el caso es que Fernando se puso en contacto conmigo porque quería vender un material ferroviario, concretamente saqué un vídeo de ello, que era un Talgo 3, un Talgo pendular y una locomotora que era la Virgen Bien Aparecida de la colección Altaya, que sacaron por allá del año 2012 o por ahí, y quería vender ese material para hacerse con material ferroviario más adecuado a la época que a él le gustaba, que si no me equivoco fue un ferrobús de época tercera, cuarta, creo que fue de época 3, de tres coches, si mal no recuerdo, y también una locomotora 1900 de Mavar Tren recién sacaditas del horno. Bueno, pues vendimos ese material y conseguí hacerme yo, por un lado, de un ferrobús y de una locomotora para él con un presupuesto pues muy, muy, muy ajustado, ¿no? Pero ahí ha cumplido su sueño pues gracias a que se puso en contacto conmigo. Si es cierto, si es cierto que yo no puedo atender todas las peticiones porque me es prácticamente imposible, pero hago lo que pueda estar en mi mano yo siempre lo voy a hacer. Bueno, pues a Fernando Pastor Martín de Valencia también le estoy muy agradecido porque me ha facilitado dos cosas. Por un lado, un regalo para mí, un regalo bien grande que estoy deseando enseñarlo. Y por otro lado, otro regalo muy interesante que en este caso va a ser para vosotros. Y es que lo tengo aquí que se me ha caído antes. Si me permitís, me voy a agachar un momento. Me voy a agachar un momentico. Y bueno, lo que os voy a enseñar aquí es esto. Vamos a ver si no se refleja mucho la luz, pero aquí lo tengo. Se trata de los fascículos de la colección Talgo. Estos fascículos de la colección Talgo le he estado echando un vistazo. Está toda la colección completa, lo que son los fascículos. Los trenes no, los trenes los vendimos. Pero aquí sí están los fascículos. Y mi intención, por supuesto, va a ser que estos fascículos en sus dos volúmenes, este es un volumen, y aquí, si me permitís, tengo otro volumen de la colección Talgo, ¿vale? Porque es bastante grande y pesa bastante. Bueno, pues este coleccionable de fascículos de la colección Talgo va a ser para vosotros porque en próximos vídeos lo voy a sortear para entre todos los suscriptores. Y la verdad que muy agradecido a ti, Fernando Pastor Martín, muchísimas gracias por tu aportación aquí al canal para que todos los suscriptores podamos ser un poquito más felices con nuestro material ferroviario. ¿Vale? Y otra cosa, si me permitís, que me he agachado un poquito, que se escurrían los libros. Bueno, otra cosita que tengo yo por aquí, aparte del tren chino de Manuel, ¿vale? De Manuel Quesada. Bueno, pues tengo este pedazo de paquete, este pedazo de paquete. Fijaos, ¿eh? Impresionante. Bueno, este pedazo de paquete tiene aquí un regalo muy especial, este a nivel particular, que me ha hecho con todo el cariño, Fernando Pastor Martín. Pues, te estoy muy agradecido y ahora al final del vídeo vamos a descubrir qué es lo que me has traído aquí. Pero de verdad, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Bueno, dejo el pedazo de paquetón. Madre mía, qué paquete. Fernando sabe envolver muy bien los paquetes, eso sí es cierto. Bueno, pues, de Manuel Quesada López también tengo una cosita que estoy deseando presentar. Es un tren de juguete y va a ser para vosotros en próximos vídeos, así que tenéis que estar atentos al canal. Y estoy deseando presentar esta unidad porque es un tren español, ¿vale? Pues estoy deseando presentarlo y también pues agradecerte a ti, Manuel Quesada López, tu aportación para el canal y para todos los suscriptores. Bueno, y ya no es solo eso, sino que también tengo otro paquete que a día de hoy todavía no he tenido tiempo de abrir y seguramente pues Aurelio me estará diciendo le envié un paquete y no me ha dicho nada. Bueno, pues Aurelio Rafael, un saludo y un agradecimiento también para ti porque aquí está tu paquete y que estoy deseando abrirlo. Desgraciadamente no he tenido tiempo de poder abrirlo todavía y estoy deseando hacerlo. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí, lo voy a presentar, lo voy a sacar en el vídeo también para ver de qué se trata y que lo veamos todos los suscriptores y en un principio pues agradecer a todos en general vuestro apoyo aquí al canal de la estación de Zaraiche, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver qué tienen estos paquetes para mí para poder verlos y nada porque es que me mata la curiosidad, me mata la curiosidad. Y como si de un unboxing se tratara de cualquier material ferroviario que enseño yo aquí en el canal de la estación de Zaraiche, el primer paquetito que voy a abrir el primer detalle va a ser el de Aurelio Rafael porque fue el primero que me llegó hace ya bastante tiempo pero que no he tenido la oportunidad de enseñarlo aquí en el canal de la estación de Zaraiche y la verdad es que me hacía mucha ilusión poder abrirlo una vez que ya estoy en casa porque yo estoy para allá y para acá con el tema del trabajo y claro, no llego a tener siempre tiempo para ir haciéndolo todo, de hecho es un gran esfuerzo poder grabar vídeos y todo aquí para el canal vamos a intentar que no se mueva mucho la cámara si me permitís voy a hacer una cosita bueno pues no siempre tengo tiempo para grabar vídeos la verdad es que es un gran esfuerzo es un gran esfuerzo el que hago y entonces he tardado muchísimo muchísimo en abrir este paquete de Aurelio que me ha regalado Aurelio Rafael vamos a ver qué es porque me dijo bueno es un detalle me dijo muy sencillo pero me dijo bueno te voy a regalar un detalle tal y bueno pues la verdad es que estoy súper 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 agradecido de verdad vamos a ver de qué se trata estoy un poco nervioso porque digo tengo el paquete ahí para abrirlo y no me da tiempo no tengo tiempo de poder abrirlo y estoy deseando saber estoy deseando saber qué es bueno vamos a ver ya lo tenemos aquí y bueno de qué se tratará vamos a abrirlo por aquí con mucho cuidadito vamos a ver ahí perfecto uno dos vale tres y cuatro bueno viene como siempre muy bien envuelto todo lo que me enviáis la verdad es que es un lujazo vamos a ver qué me ha traído Aurelio bueno quitamos este plástico que va por ahí tenemos plástico de burbuja por acá y bueno de qué se puede tratar es que no tengo chicos ni idea de lo que es estoy súper emocionado vamos a ver aquí veo algo negro anda pues son unas vías en escala N yo creo que esto tiene que ser de Ibertrain ¿no? por lo menos vamos a ver si se ve si se viera la marca bueno sí tiene que ser de Ibertrain evidentemente porque se trata de vías del 3N vías de 3N es decir la escala N de lo que era como el Markling español que nosotros teníamos muy bien muy bien muy bien y vamos a ver por aquí Dios ya lo puedo intuir ya lo puedo intuir claro 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 qué bonito vamos a ver estoy emocionado muchísimas gracias Aurelio de verdad esto lo voy a poner en un lugar muy especial de mi vitrina ferroviaria porque es que me encanta mi vitrina estoy enamorado de mi vitrina y ahí es donde pongo mi modelo ferroviario más todos los detalles que que me habéis hecho bueno pues vamos a ver bueno pues este primer detalle vale se trata aquí de una locomotora en escala N y bueno es prácticamente para exposición se trata de una locomotora Mikado L1 Pensilvania Railroad vale muy bonita qué bonita vamos a abrirla la verdad es que viene bien envasada y todo en su estuche qué preciosidad también con su peana para poder mostrarla aquí perfecto y qué bonito oye pues fijaos qué bonito es la locomotora es una especie de dummy podemos decir la tendríamos que entre comillas enganchar con su enganche y podríamos arrastrarla un poquito es más estática que otra cosa pero qué detalle más bonito esta locomotora Mikado vale una 141 vale de rodaje una 141 en este caso de los ferrocarriles americanos de Pensilvania y qué bonito porque funciona que bueno funciona quiero decir se deja rodar el enganche que tenemos es rígido por lo tanto esta locomotora no podría arrastrar no podríamos llevarla en curva pero en un tramito recto pues sí podríamos enganchar lo que es la locomotora y arrastrarla hacia adelante o hacia atrás un poquito porque los ejes como podemos ver si se mueven un poquito guau es preciosa me encanta qué bonito muchísimas gracias Aurelio esto le voy a poner yo su sitio en la vitrina como objeto decorativo me encanta muchísimas gracias lo voy a dejar por aquí madre mía qué detallazo bueno luego aquí tenemos lo que son las vías 3N de Ibertrain y vamos a ver qué es lo que me trae bueno aquí tengo dos cosas bueno pues sacamos esto de su plástico de burbujas y se trata de un vagón en este caso de un coche creo que de un coche correo de Ibertrain vale un coche 8000 fijaros aquí un coche 8000 de correo de Ibertrain qué bonito de Ibertrain y hecho en España qué bonito también esto es pues evidentemente de segunda mano pero tiene sus enganches tiene sus bogies la verdad es que está genial aunque muestra un poco de síntomas de desgaste porque claro este objeto tiene casi más de 30 años de antigüedad dios qué maravilla pues muchísimas gracias Aurelio muchísimas gracias qué bonito bueno pues un furgón de la clase 8000 de Renfe para un expreso Madrid-Barcelona precioso me encanta muchísimas gracias Aurelio muchísimas gracias lo voy a poner aquí para que lo podamos ver madre mía y bueno otra cosa que viene por aquí vamos a ver qué es vamos a ver qué es porque también viene en su paquete en su peana tiene que ser un modelo de locomotora muy parecido al que hemos visto antes y en este caso bueno pues tenemos que se trata también de una locomotora pero en este caso española nada más y nada menos que una 4000 de Renfe wow una torpedo con su peana también con su guía perfecto oh y tiene peso pesa pesa escala 160 y en este caso fijaos el enganche si puede nos da un poquito de juego no sé si podría llegar a inscribir todas las curvas en escala n yo creo que no pero qué bonita esta locomotora vamos a verla también así en detalle qué bonita pues esta locomotora en escala n está 4000 de Renfe qué bonita la voy a poner al lado en mi vitrina uy cuidado como me tiembla la mano la voy a poner al lado en mi vitrina de las 4000 de Mavar que tengo las voy a poner para que se vea el contraste entre la escala h0 y la escala n aunque la verdad es que en la vitrina ando de espacio muy justo justo donde tengo todas las locomotoras de época cuarta diésel verdes y amarillas pero wow Aurelio muchísimas gracias me encanta el detalle muchísimas gracias de verdad me encanta muy agradecido muy agradecido bueno pues aquí tenemos el detallito que ha tenido Aurelio conmigo y con el canal de la estación de Zaraiche que porque vosotros también habéis podido disfrutar de este coche o bueno en este caso en este furgón de equipaje de esta locomotora 4000 de Renfe y de esta locomotora americana de vapor que es un amicado perfecto me encanta que es un amicado y de esta locomotora Ahora vamos a pasar al pedazo de paquete que me ha traído Fernando Pastor, que también es para mí y bueno, le ha costado su trabajo hacer lo que me lo ha dicho y bueno, vamos a ver de qué se trata. Y ahora vamos a por el detalle que ha tenido conmigo Fernando Pastor Martín, madre mía, vamos a ver porque estoy deseando abrirlo, estoy deseando abrirlo, Fernando, que me había llamado, oye Frank, te has llegado ya, has tenido la oportunidad de verlo, bueno, pues vamos a abrir el paquetito porque estoy deseando abrirlo, por favor, no te enfades conmigo si me voy a abrir. Esto es muy salvaje, pero es que Fernando sabe empaquetar los paquetes de sobresaliente, todo lo que me ha enviado Fernando viene envuelto, pero fenómeno, fenómeno, fenómeno. Muy bien, pues vamos, esto yo creo que sufrir daños ninguno, Dios, ¿qué será este pedazo de paquete? ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues por aquí viene, viene envuelto, perfecto, vamos a ver si lo sacamos. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Ahí, bueno, ¿qué pensáis vosotros que puede ser, eh? Lo podéis dejar en los comentarios, pero ¿qué puede ser este pedazo de paquete? Bueno, pues por ahí, perfecto, bueno, sigue teniendo, sigue teniendo envoltura, eh? Sigue teniendo envoltura esto. Vamos a ver, qué bonita pinta tiene esto, qué bonita pinta. Vamos a ver, abrimos por acá. Vamos a ver, por acá. A ver, por acá. Muy bien, abierto por aquí. No quiero golpear la cámara y que se mueva, eh? No quiero golpear, vamos a ver. Ahí, ahí, perfecto. Vamos a abrir por aquí. Y bueno, casi que lo tengo ya abierto. Vamos a ver. Chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos los suscriptores. Muchísimas gracias. De verdad, estoy muy contento. Bueno, pues viene muy bien protegido lo que me haya enviado Fernando. Vamos a ver qué será. ¡Dios! ¡Qué buena pintaza tiene eso! ¡Qué buena pintaza tiene, señores! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Dios! Esto es impresionante, Fernando. Impresionante lo que estoy viendo. ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Dios! Impresionante. Incluso viene aquí un sobre para mí, un sobre para que yo lo pueda leer. ¡Guau! Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a leer porque es una carta de Fernando. Y bueno, en este caso, fijaos, me viene aquí un certificado del modelo 235 para don Francisco Jesús Valdivia Raya, que soy yo. Y bueno, el regalo viene de Cuart de Poblés, en Valencia, con la firma de Fernando Pastor en el año 2021. ¡Guau! 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 ¡Qué maravilla! Fernando, hasta incluso me traes un certificado de este regalo tuyo. Y ahora voy a leer la carta para ver lo que pone aquí en directo con vosotros. ¡Qué ilusión! A ver, voy a ver si la podéis ver vosotros también. Y pone... Bueno, Francisco, espero que llegue bien el paquete y que gustes del farol, ya que no puedo contribuir con tu canal. Ya que no puedo contribuir... Bueno, si contribuyas con mi canal, has contribuido mucho porque gracias a ti vamos a poder sortear el coleccionable de Altaya sobre los trenes Talgo. ¡Guau! Fantástico y profesional la afición del modelismo ferroviario. Me complace regalarte este farol. Quizás no sea muy auténtico, pero me baso en fotos y en el ingenio propio. También agradecimiento por lo bien que gestionaste lo mío. Bueno, lo mío fue venderle un material ferroviario que sacamos aquí en el canal. Y luego dice... El número que corresponde a la medida del cristal es 235 milímetros por 3. Me imagino que de diámetro. No encontré cristal rojo, por lo cual le puse un vinilo. Lo puedes cambiar según tu gusto. Se puede colgar sobre la escalera trasera o dejar en plataforma. Recibe un gran abrazo y a ver si coincidimos pronto. Seguiré con la gran labor... Seguiré con la gran labor del modelismo ferroviario. ¡Joder! Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Qué emoción! Y qué buena pinta tiene. Tiene esto. ¡Guau! Está chulísimo. Vamos a ver... Dios, vamos a descubrirlo, ¿no? Bueno, aquí lo tengo. ¡Uy! He movido la cámara sin querer. Aquí lo tengo. Fijaos. No sé si lo podemos ver. Está envuelto todavía. Vamos a abrirlo. Pues esto es un elemento decorativo. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Que lo voy a poner aquí en casa. Como elemento ferroviario. ¡Guau! Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Qué preciosidad! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! ¡Vaya pedazo de detalle! ¡Vaya detallazo, Fernando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Precioso! Y tiene hasta luz y todo. ¡Guau! 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 ¡Precioso! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Estoy aquí quitándole todos los plásticos. Vamos a ver si consigo quitárselos todos. Porque, Fernando, la verdad es que envolver los paquetes lo hace de sobresaliente, como digo, ¿eh? A ver... ¡Ah! ¡Dios! No sé si se estará haciendo muy pesado el vídeo. Seguramente sí salga una hora de vídeo. Pero bueno, es que merece la pena agradeceros a todo el interés que tenéis por el canal de la estación de Zaraiche. De verdad. ¿Y esto qué es? Una afición. Bueno, pues os voy a enseñar el farolillo. ¡Qué bonito es! La verdad es que está precioso, ¿eh? Está precioso. Me encanta. ¡Qué bonito! Para la estación de Zaraiche, con su placa y todo. Fijaos cómo es por la parte de atrás. ¡Impresionante! ¡Qué bien! ¡Qué artista eres, Fernando! Pues, Fernando, esto va a ocupar un lugar muy destacado aquí, en la estación de Zaraiche, para que se vea. Ahora le buscaré su hueco, pero es maravilloso. Es chulísimo. Muchísimas gracias, de verdad, Fernando. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡ narrower! ¡來了! Twitter 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.